Y nos mantenemos allá ahora para el análisis, la perspectiva de Ronald Balsa, economista decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Muy buenas tardes. Aquí la pregunta, dadas las condiciones ya descritas y muy conocidas de deterioro económico, debilidad institucional en Venezuela, ¿cómo se articula el plan correcto para estabilizar primero a la economía y después hablar ya de un franco crecimiento económico pensando en cómo está ahora la economía? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta las tres áreas en las que hay que trabajar simultáneamente. Una es la emergencia humanitaria que está sufriendo este país. La segunda son las políticas de estabilización que requiere una economía como la nuestra. Y la tercera son esas políticas que justamente permiten que los cambios se puedan mantener en el tiempo con ajustes institucionales de gran importancia. Estos tres trabajos se deben hacer simultáneamente. Se debe tener en cuenta que son tres objetivos aparentemente separados en cuanto a que algunos creen que son objetivos políticos, sociales y económicos y los ven como no interdependientes, pero sí lo son. Ese es el primer ingrediente para que un proyecto de estos tenga éxito. Lo segundo es que hay algo que une todos estos aspectos, que es la definición de un presupuesto. El presupuesto que permita manejar los recursos públicos de un modo transparente y conocido no solamente dentro de Venezuela, sino también afuera de Venezuela. En ese presupuesto debe quedar muy claro cuál es el uso, el destino, que se le daría a los recursos con los que Venezuela todavía cuenta y el financiamiento internacional que debería recibir a la vista de un programa bien articulado. Dentro de ese articulado es indispensable reconocer que la causa de la hiperinflación, una de las causas esenciales, ha sido el financiamiento monetario que el Banco Central de Venezuela ha dado al gobierno a través de PDVSA y que eso debe sustituirse por ingresos internos y esos préstamos que puedan venir del FMI, del Banco Mundial, en condiciones que sean conocidas para todos y de la renegociación de las deudas externas que en este momento se mantienen. Y para ello, uno de los elementos clave es revisar el precio de la gasolina puesto que eso envía una señal clara y directa de cómo se van a manejar estos recursos públicos. Profesor, ayúdeme a entender, en la economía en general cuando hablamos de temas económicos, un aspecto clave también tiene que ver con el manejo de las expectativas. En una situación como la que vive Venezuela, este factor, ¿cómo lo incorporamos? Bueno, es un factor esencial y por eso es tan importante tener un plan que sea conocido por todos, que sea completamente transparente. En ese plan que ha sido presentado hoy, el llamado Plan País, se articula una serie de propuestas en las cuales es muy importante esto del manejo de los recursos públicos, puesto que Venezuela va a necesitar financiamiento internacional para poder reconstruir un sistema de mercado que ha sido severamente deteriorado durante estos años. En Venezuela no hay un mercado cambiario, eso es uno de los problemas básicos que generan malas expectativas en nuestro país. Nosotros no tenemos un banco central que publique información que sea completamente transparente. El gobierno nacional no ha presentado presupuestos desde hace dos años. Bueno, aparte de los fondos que se recibieron, tanto por la vía petrolera como por la de endeudamiento, simplemente se fumaron. Todos los proyectos de inversión que se habían emprendido fueron detenidos, los procesos de expropiación avanzaron y los controles de precios que no tuvieron en cuenta pues ninguno de los elementos de costos que el mismo gobierno estaba generando pues generaron la quiebra y salida de muchas empresas de nuestro país. Lo primero es reconocer todo esto, reconocer que esa ha sido causa de problemas muy severos en nuestro país, que esas políticas sociales con las que el gobierno trató de justificar lo que hizo con los recursos públicos fueron un completo fracaso, colocaron a la población en una situación de vulnerabilidad que disparó esta crisis humanitaria y reconocer eso también es muy importante para emprender la construcción de un sistema que, de modo declarado, pues proponga un sistema de mercado en el cual el papel del Estado sea justamente la promoción de condiciones para que haya innovación, para que haya creatividad, para que este sistema que va a, esperamos, a desaparecer pronto, el sistema de la planificación centralizada, de la intervención arbitraria, de la opacidad y de la corrupción pueda ser sustituido por uno tan transparente que las expectativas de todos quienes quieran vivir o invertir en el país se puedan construir sobre bases sólidas. Es un tema muy, muy amplio, pero le agradezco la oportunidad de un primer contacto para hablar de este plan país. Creo que la parte importantísima que podríamos continuar hablando, profesor, es la implementación y cuánto tiempo tardamos en estabilizar a un paciente, si se me permite hablar así, de una economía como la venezolana. Es otra parte que nos interesa. Le agradezco, Ronald Balsa, desde Caracas. Gracias.